Estos dos últimos numeritos me están formando un número o un resultado de la tabla del 4. Entonces quiere decir que este número es divisible por 4. O si termina en 0 también, es divisible por 4. Entonces, si los dos últimos números forman un múltiplo del 4, entonces este número es divisible por 4. Vamos a ver por 5. No vamos a ver todo. Vamos a ver por 5. El criterio del 5 me dice que un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Por ejemplo, 385 termina en 5. Entonces es divisible por 5. Puede terminar también en 0. Por 6. El criterio del 6 me dice... Yo me doy cuenta si un número es divisible por 6. Solo mirándolo. Si es divisible por 2 y por 3 a la vez. Quiere decir, si termina en par y si la suma de sus dígitos me da un número de la tabla del 3. Entonces, a ver, yo pongo el 342. El 342, para ser divisible por 6, tiene que ser divisible por 2 y por 3. Tiene que cumplir los dos criterios. Entonces, ¿es divisible por 2? Sí, porque termina en par. Entonces, es divisible por 2. Lo ponemos acá. ¿Es divisible por 3? Tengo que ver, tengo que hacer la cuenta. 3 más 4, 7. Más 2, 9. Me da 9. Y el 9 está en la tabla del 3. Entonces, también es divisible por 3. Entonces, si es divisible por 2 y por 3, por los dos juntos a la vez, también lo es por 6. Sí o sí, tiene que ser por los dos juntos a la vez. ¿Sí? Vamos a poner alguno más. Vamos a seguir por acá. Vamos a poner por 9. Vamos a ir al 9. Están los criterios de los otros números, pero por ahí se hace más complejo. Y siempre les conviene saber estos que son dentro de todos los más sencillos. Por 9. ¿Un número es divisible por 9? Sí. Cuando yo sumo los dígitos, me da múltiplo de 9. Entonces, como pasaba con la del 3, si yo sumo los dígitos, me da un número de la tabla del 3. Entonces, tengo que ver. A ver, un número que me dé de la tabla del 9. A ver, ponemos 7, 3 y 8. Yo sumo todo esto. Todo esto me da 18. 7 más 3 más 8. Todo esto me da 18. El 18, ¿está en la tabla del 9? Sí. Entonces, este número es divisible por 9. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago la cuenta, me va a dar exacto, no me va a sobrar nada. ¿Sí? Y vamos a poner por último, por 10. Por 10. ¿Cómo me doy cuenta si es divisible por 10? Si el último número es un 0, ¿sí? O el último número, los dos últimos. Cuando termina en 0. 60, 700, no sé, 90. Bueno, cualquiera que termine en 0, quiere decir que es divisible por ese número. ¿Sí? Bueno. Entonces, hasta acá tenemos lo que es básicamente, son los criterios básicos de divisibilidad. Criterio, acuérdense, que quiere decir, a ver, ¿cómo me doy cuenta yo que un número es divisible por 2, por 3, por 4, por 5? Sin hacer la cuenta, obviamente, ¿sí? Esto les va a facilitar en ese sentido, la cuenta.